Los aretes Privilegio Te agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo En un cofre dorado Son mi única fortuna Y te las voy a dar Los aretes Que les pasan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Los aretes Que les pasan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé Una mañana en la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar Privilegio Te agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo En un cofre dorado Son mi única fortuna Y te las voy a dar Los aretes Que les faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar La paridad De una mano Limpa de Tu rostro de mujer Atormentada Y en tus divinos ojos Perdejame Se adivina que está Enamorada 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 Se adivina que está Enamorada Valle plateado De luna Sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto El canto de mi montuna En mi vivir Una linda guajirita La cosita más bonita Viviña Que todo amor Lo que reina en mi bollillo Donde las tiendas del río Se ensueña Luego se ve Se ve a lo lejos Cebollillo Una manita blanca Que me dice adiós En el tronco De un árbol Una niña Grabó su nombre Enchida de placeres Y el árbol Conmovido allá En su seno A la niña Una flor De un árbol De un árbol Yo soy el árbol Conmovido y triste Tú eres la niña Que mi tronco Y yo Aguardo siempre tú Querido nombre Tú Te has hecho De mi pobre flor Sí señor Sí señor Y la Catalina Que se compre un guayo Que la lucha Se inventa pasar Catalina Catalina Dale guayo Dale guayo Que te compre un guayo Y la Catalina Que se compre un guayo Que la lucha Se inventa pasar Que te compre Catalina Dale guayo Que la yuca La yuca Se me está pasando Que cosa más rica ¡Adiós! Diga Catalina Que se compre un guayo Que la lucha Se inventa pasar Pero diga Catalina Que te compre un guayo Que la yuca La yuca La yuca Se inventa pasando Diga Catalina Que se compre un guayo Que la yuca Se inventa pasar Se inventa pasando La yuca Catalina 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 La yuca Catalina La yuca Que triste pasas Que triste pasas Que triste cruzas Por la yuca Sobre la yuca Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde? Pero que a dónde te va Dime si en la noche Tú Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Pero que vuelva Vaya Que las rondas no No, 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 no Son buenas Que aceptan yo Que tan fecha Y se acaba Por llorar Que tan fecha Y se acaba y se acaba por llorar. Dicen que para amar hay que sufrir en la vida, dicen que para amar hay que sentir la reverida del amor. Yo no creo que es así, porque estando contigo de todo lo malo me olvido y me siento feliz y puedo vivir del amor sin pena. De dolor y puedo vivir sin pensar que voy a llorar. Por el amor aprendí que todo es alegría, porque llegaste tú y alumbraste al alma mía con tu luz. Y ahora me siento dichoso, todo me parece hermoso si estás junto a mí. Hoy sé que es así y puedo vivir del amor sin pena ni dolor. Yo puedo vivir sin pensar que voy a llorar. y puedo vivir sin pensar que voy a llorar. Llegó la guagua que yo esperaba, dice ruta, felicidad, por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar. Por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar. Por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar. Por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar, por ti puedo vivir del amor y cantar. Amada mía, cada día que pasa, te quiero más.